Testimonio inicial del capítulo 9 dice lo siguiente Mis sentimientos son prisioneros de tu recuerdo y necesitan liberarse y volar muy alto. Tengo la necesidad de dejarte marchar para poder mirarme y pensar que puedo llevarte dentro de mí sin tenerte atrapado, sin que me tengas atrapada. Necesito buscar el camino de la felicidad que solo podré encontrar cuando cierre definitivamente esta etapa. Me siento cansada de relevarme contra todo y contra todos y es hora de que esa rebelión sea en mi interior. Quiero dejar de preguntarme ¿Cómo sería si? Porque ahora sé que tengo que pensar en lo que realmente quiero y solo yo puedo encontrar la respuesta. Y eso no significa mirar hacia adelante. Y me surge la gran pregunta ¿Quién soy? Ahora mismo la pareja, la madre, la que trabaja en... Pero en realidad ¿Quién quiero o puedo ser? Todavía no tengo la respuesta, pero lo que sí sé es que quiero dejar de ser aquella pobre chica. Quiero reconstruir todos los trocitos rotos para poder ser yo y dejar de funcionar para los demás. Quiero recuperar aquella parte de mí que se fue contigo. Hay momentos en los que pienso que estoy a punto de lanzarme al vacío y me da miedo que no se abra el paracaídas. Pero ya no tengo miedo y ahora soy capaz de dibujar mentalmente una nueva realidad propia y distinta. Te he querido como nunca había querido a nadie, te he añorado como nunca había añorado a nadie, te he llorado con todas mis lágrimas y ahora soy capaz de quererte y recordarte con un corazón nuevo. Termina el testimonio. Capítulo 9 Volver a casa Experimentar el crecimiento y la transformación Hemos perdido la costumbre de estar con nosotros mismos, de estar familiarizados con todo lo que habita en nuestra casa interior. La muerte, las pérdidas y el duelo son acontecimientos que poseen esa cualidad. Nos impulsan a abrir un espacio de reflexión y autoconocimiento. Cuando aceptamos esa invitación empezamos a detenernos, a estar en silencio en este mundo ejetriado y ruidoso. Nos ocurren cosas. Todo lo que he propuesto hasta ahora, si, has leído con atención hasta aquí, te lleva a reflexionar sobre tu experiencia de pérdida y seguramente sobre otros aspectos de tu vida. Has hecho este trabajo estableciendo un diálogo contigo mismo, una capacidad que desarrollas a medida que aprendes a poner palabras a aquello que te ocurre, ya sean pensamientos, emociones o sensaciones. Parece que esa toma de conciencia abre un espacio en tu interior en el que puedes separar la parte afectada por los hechos de la parte que los observa. Habrás descubierto que después de compartir con alguien que te escucha, te sientes muy aliviado. No solo expresas las emociones y sientes que hay alguien capaz de llevarlas en su corazón. Además, al describir tu experiencia dolorosa empiezas a tomar distancia. Algo misterioso ocurre cuando verbalizas lo que sucede en tu interior. Como si con la mirada iluminases los rincones de tu casa interna y pudieras ver cara a cara, tal como son tus emociones difíciles, la tristeza, la añoranza, el enfado, el miedo. Si te resistes a mirar en tu interior, dejas tu hogar a oscuras y entonces esas emociones crecen y pueden llegar a devorarte. Cuando te detienes y examinas los efectos del duelo en tu interior, debes renunciar a juzgar lo que ves con tu mente analítica. Sencillamente lo contemplas observando qué emociones, creencias y sensaciones te afectan, como quien contempla ingenuamente un retrato de sí mismo. Entonces, ese yo observador, que algunos autores denominan también testigo, se convierte en un espectador ecuánime situado en un espacio más centrado, no tan afectado por la tormenta desde donde puede ver y describir a los demás. El yo enfadado, el yo angustiado, el yo que se siente responsable, sin identificarse con ellos, sin que tomen posesión de todo tu ser, y eso se convierte en una fuente de fortaleza interna y de esperanza. Para desarrollar esta conciencia más amplia que aporta el yo observador, es preciso que bajes el ritmo, detenerte y dirigir la mirada a tu realidad interior. Es un giro de la atención, como si de una antena se tratase, que pivota desde la negación y la distracción hacia la conexión plena con la vivencia que hace presente cada día en los recuerdos. También, será preciso que toleres y escuches el silencio, cosa especialmente difícil. El silencio y la quietud liberan los temores y ponen de relieve todas las maneras que tienes de evadirte y de oírte el dolor. El impulso de salir corriendo, de estar deprimido, de querer aislarte, de llenar tu vida de ruido, trabajo o sustitutos. Cuando seas capaz de observar esos estados y ponerles nombres, verás como pierden fuerza. La renuncia a esas defensas libera los recuerdos de la historia de la relación perdida, en el aquí y el ahora, prestando atención a esa experiencia, no apartándola. Inicias el camino de la integración y cada recuerdo surgirá una fuente de significados que abonará el terreno de tu nueva identidad. Cuando los esfuerzos por evitar van remitiendo y puedes estar más presente observando el drama interno de tu duelo, se manifiesta sin distracciones. Y entonces se abre una grieta entre la parte de la experiencia vital que lo experimenta y otra parte que lo observa. Y así se diferencian. Cuando eso ocurre, cambia la percepción de las cosas que nos pasan. Lo que antes sentíamos como real, ahora lo vemos con una nueva luz, como una bailarina que se va quitando los velos, nos revela quiénes somos en realidad y el sentido de nuestras relaciones. Progresivamente, la conciencia de ti mismo va ganando fuerzas mientras se transforma. Es lo que llamamos volver a casa. Cuando nos adentramos en nuestra morada interior a través de esa grieta, lo primero que nos perturba es que no nos gusta lo que vemos. Nos damos cuenta de que no sabemos quiénes somos. De que hemos creado un muro, una imagen hacia el interior, y que hacemos muchas cosas sin ninguna conciencia de por qué lo hemos hecho. Al mismo tiempo, empezamos a preguntarnos por los valores y las creencias que rigen nuestra vida. Y nos damos cuenta de que las elecciones que hemos hecho, nuestra manera de vivir, no son un reflejo de nuestros valores, que no hay una dirección en nuestra vida. Sencillamente, ahí la llevamos. Y viene lo que es una frase a continuación que está resaltada. Que dice, Al examinar nuestro dolor por la muerte del ser querido, caemos en la cuenta de cómo el sinsentido de su pérdida se deposita sobre el sinsentido de nuestra vida. Repito la frase. Al examinar nuestro dolor por la muerte del ser querido, caemos en la cuenta de cómo el sinsentido de su pérdida se deposita sobre el sinsentido de nuestra vida. Subtema Transformar nuestra identidad Apartado del subtema Descubrir quién eres Dice la autora La perspectiva que otorga el hecho de mantener una parte observadora del resto de nuestras experiencias nos hace darnos cuenta de la máscara de impostores que hemos llevado hasta el momento. Hemos de iluminar las estancias de nuestra identidad y vemos que lo que ha motivado nuestra vida han sido valores orientados hacia el exterior. El trabajo La posición social Las posesiones El poder El éxito La conciencia de que todo eso a lo que hemos dedicado tanto tiempo nos hace felices nos golpea ahora más que nunca. Los esfuerzos dedicados a tantas quimieras de la vida no nos han servido de nada ante la pérdida que estamos viviendo. Cuando examinamos nuestras protecciones de manera que tenemos de evitar nuestra angustia vemos como nos mantenemos atrincherados detrás de un muro de falsas creencias sobre quiénes somos y por qué hacemos las cosas. Hay que esforzarse Hay que vivir siempre con metas nuevas Es lo que toca No es suficiente Y cuando se logran esos objetivos hay que sustituirlos rápidamente por otros. La idea de frenar tanta actividad nos aterra y justificamos nuestra manera de estar en el mundo con motivos ilusorios a los que nos aferramos. Necesitamos juzgar constantemente y dar nuestra opinión sobre la realidad y nos creemos esas interpretaciones como verdades absolutas que hay que defender con discusiones e imposiciones. Nos cuesta interesarnos por los demás y escuchar construimos nuestra identidad con creencias del tipo Soy, Tengo, Hago, Soy necesario, Soy empresario, Soy intelectual, Soy encargado, Tengo una casa, Hago dinero, Tengo una posición. Y la luz que entra por la grita nos revela que eso no son más que imposturas para proteger nuestra fragilidad Detrás de esa trinchera nos sentimos solos, asustados Cuando examinamos el por qué de haber dedicado tanto tiempo a construir una identidad falsa descubrimos que tenemos la fantasía de que así nos aceptarán mejor que necesitamos el reconocimiento y la admiración de los demás Y pensamos que solo los obtendremos si somos alguien Y antes de continuar viene una frase resaltada la cual dice Nos hemos creído la mentira de que no podemos ser queridos por nosotros mismos Nos hemos creído la mentira de que no podemos ser queridos por nosotros mismos Y continúa la autora El duelo nos descubre hasta qué punto hemos mantenido cerrado nuestro corazón Como esos valores solo aportan la ilusión de seguridad Como nos hemos aferrado con nuestras fuerzas Unas certezas que han hecho que la relación de nuestro ser querido No haya sido plena Nos damos cuenta de que el éxito más importante en nuestra vida Habría sido pasar más tiempo con esa persona Haber cuidado más de ella Tener más disponibilidad afectiva Haber escuchado más Haberla conocido de verdad Haber disfrutado de sus dones También puede ocurrir que descubras que tu falso yo está construido por un No puedo Soy culpable No soy digno de ser querido Y eso te produce tristeza Sin embargo Cuando puedas observarse de la distancia que aporta el observador Te darás cuenta de que esas creencias están impregnadas de heridas del pasado Reactivaciones Y que las emociones que sientes solo están orientadas a perpetuar esas mentiras Te resistes cuando te juegan una mala pasada O te pones contento cuando alguien alimenta tu ego Tus emociones son estados cuya función consiste en perpetuar el mito sobre quién eres Fruto del desconocimiento sobre ti mismo Te condicionan y mantienen en pie al impostor Cuando empieces a descubrir quién eres en realidad Podrás experimentar las auténticas emociones que te servirán de guía Y te darán la fuerza ansaria para encontrar aquello que realmente es valioso en tu vida O en la vida El duelo La posibilidad de perder a un ser querido La conciencia de que tenemos un tiempo limitado La transitoriedad de las relaciones O de afrontar nuestra propia muerte Disipan la niebla sobre quiénes somos Y nos interpelan sobre quiénes deberíamos ser Las estructuras de ese falso yo Se desmoronan a medida que Atravesamos la etapa de negación Donde podemos soltar la coraza de lo que ya no queremos ser Y por la que hemos pagado un precio muy alto Queremos librarnos de esas mentiras Que nos justifican Y nos han dado la seguridad Pero que también han devorado una parte de nuestra vida Y de nuestras relaciones Esta dolorosa revelación Permite regar y labrar los terrenos hasta ahora Yernos De todas las pérdidas de nuestra vida De nuestra biografía Que comienzan así a convertirse en tierra fértil Poco a poco La intensidad de las falsas creencias Pierde fuelle Parte de nuestra identidad Se desmorona Y la coraza que nos había resuelto Dado útil tantos años Se deshace Y muestra una grieta de nueva conciencia Como quien amplía un ventanal Para que llegue a la luz hasta una estancia oscura A medida que las viejas estructuras del yo Pierden fuerzas Ya no nos enfadamos como antes Somos más tolerantes El perdón resulta mucho más asequible Ya no nos enfrascamos En discusiones Estamos más presentes Y bajamos el ritmo Estos cambios pueden manifestarse De una manera muy sutil Casi imperceptible Seguramente muchos de nosotros A pesar del duelo Seguimos cocinando Llevamos a los niños al colegio Vamos a trabajar O al banco Aunque nuestras ocupaciones No nos satisfagan del todo Sentimos que las hacemos De una manera distinta Más atenta Más presente Con menos temor A estar en intimidad A mostrar nuestra vulnerabilidad A expresar lo que sentimos Y con tantas prisas Ser más compasivo con los que sufren He tenido que vencer He tenido que vencer a mis demonios La vergüenza de mí mismo El resentimiento hacia los demás El gusto por sentirme víctima Y mi tendencia a protegerme De mis emociones y de las ajenas Ahora Cada vez que me atrevo A expresar lo que siento Me invade un sentimiento de alivio De confianza De esperanza Indescriptible No tengo muchas palabras Para describirlo He aprendido a reír A llorar A gritar A abrazar A decir sí Y también no Cuando algo me hace daño Lo admito Y cuando me equivoco Puedo reconocerlo Mi duelo Me ha enseñado A creer En mis sueños A vivir la vida Con más alegría Y más generosidad Y a no tener miedo De arriesgarme Hola que tal Muy buenos días Pues vamos a continuar Con esta lectura Compartida Del libro De la autora Alba Payas El mensaje de las lágrimas Una guía Para superar La pérdida De un ser querido Y ya estamos En el capítulo Número 9 Y el subtema Que vamos a empezar A dar lectura Es el de Transformar Nuestras relaciones Este subtema Se divide En Tres El cual Uno Es descubrir Que Necesitas a los demás El otro Es descubrir Que los demás Te necesitan Y el tercero Descubrir Que el dolor Nos une Y bueno Vamos a dar Lectura Al primer subtema Que se llama Descubrir Que necesitas A los demás Aquí Como en otras partes Del texto Viene una frase Resaltada La cual dice El miedo A no ser queridos Es el mayor temor Del hombre El miedo A no ser queridos Es el mayor temor Del hombre Y aquí Hablando En hombre En el sentido General El hombre Como especie Ya que Si bien Hoy en día La Real Academia De la Lengua Ya ha especificado Que no se Tiene Especificar Este Hombre O mujer Cuando hablamos De un grupo En especial Aquí Hay muchas Políticas Aquí en latinoamérica Que tienen que Se tiene que especificar Esta cuestión Del género Hombres y mujeres Pero no es en el caso De este De este texto Y como tal Vamos a regresar Aquí al texto Que se llama Descubrir Que necesitas A los demás Y dice La autora La mirada Hacia el interior Nos conecta Con la soledad Nuestra expresión Del dolor Suele caer En un vacío En el que Nadie sabe O puede satisfacer Nuestra necesidad De ser consolados Una parte De nuestro sufrimiento Es añadido A nuestro duelo Cuando nos damos La vuelta Y buscamos La presencia Acogedora De nuestra familia De la pareja Los amigos O los profesionales En los que confiamos Y no la encontramos Empezamos a reprimir Ese dolor emocional Con el impulso De aislarnos Y buscar refugio En la soledad Ese sufrimiento Es fruto De un déficit Relacional De la ausencia De la mano Del otro Del vacío Que las palabras No consuelan De la incomprensión De un entorno Incapaz De responder A nuestras necesidades Emocionales El sufrimiento De la pérdida Nos revela De forma dramática Que somos Interdependientes Es decir Relacionales Que necesitamos A los demás Para construirnos Para hacer Y vivir Todo Lo que la vida Nos ofrece Y que la búsqueda De ese contacto Nos produce miedo A ser heridos En definitiva El miedo A no ser queridos Que es el mayor temor Que tiene el ser humano Cuando nos damos cuenta De nuestra desconexión De nosotros mismos Y de los otros Se nos revela De manera nítida El hecho De que somos Una misma cosa Que no hay separación Que lo que Nos distanciaba De los demás Y de nosotros mismos Se compone Del mismo material Nuestros miedos La dificultad De expresar Nuestras emociones De escuchar La de los demás Las situaciones Efectivas No resueltas El caos Interno De nuestra vida Esa misma relación Nos aporta Un sentido De unión De compartir Ese material Humano Imperfecto De sentirnos Vinculados Con los demás Miramos nuestro pasado Y nos preguntamos ¿Es sabido Estar Al lado De los demás Cuando han pasado Por pérdidas Importantes Y no nos gusta Lo que vemos El escrutinio De nuestras vidas Nos demuestra Que tampoco Nosotros llegamos A dar Lo que pedimos A los demás Al tomar Una conciencia Más amplia De nuestra vida Imperfecta Nos convertimos En personas Más sencillas Más tolerantes Con nosotros mismos Y con los que nos rodean Podemos Dejar ir Los resentimientos Que nos separan Y conectar Con las cualidades De agradecimiento El perdón La ternura La humildad Se produce En nuestro interior Un cambio profundo Una auténtica Realización Interior De una mitigación Del sentimiento De alineación De nosotros mismos De los demás Y del mundo Ahora El siguiente apartado Del subtema Transformar Nuestras relaciones Se titula Descubrir Que los demás Te necesitan Aquí en este apartado Igual viene Una explicación De la autora Posteriormente Viene una frase En resaltada Y viene un testimonio Vamos a Dar primero Lectura A lo que es la frase A la que hace hincapié O la que está resaltada Y esta frase dice Las personas De nuestra familia Viven dos duelos El del ser querido Que ha muerto Y el de la parte De nosotros Que no ha estado Disponible Todo ese tiempo Las personas De nuestra familia Viven dos duelos El del ser querido Que ha muerto Y el de la parte De nosotros Que no ha estado Disponible Todo ese tiempo Y dice la autora Como tal Es posible Que durante un tiempo Sobre todo Al principio Del camino Te hayas retirado En el espacio De tu dolor Una especie De fortín Donde te sientes Con pleno derecho A ser una víctima De las circunstancias Siempre en un lugar Solitario Nadie lo vive Como yo Desde el que No hay más horizonte A la vista Que el que te ofrece La parcela De tu experiencia Única e individual El sufrimiento Intenso Hace que a menudo Apartes La mirada De los que te rodean Si has perdido A un hijo Es posible Que no mires A tu pareja Que no la veas Tal vez Inundado Por el dolor Olvidas Que tus padres Los abuelos También están en duelo Si has perdido A tu pareja Quizás dejes De atender A tus hijos O bien lo haces Pero te encuentras Cansado Irritable Sin alegría Ni gusto Lo demás Se convierte En una molestia Porque te obligan A salir del fortín Cuando nos damos cuenta De que todo Este tiempo Nos veíamos No veíamos Lo que teníamos A nuestro alrededor Descubrimos Que El lamento Justificado De haber perdido Una relación Estamos Injustamente Siendo Negligentes Con la parte De las relaciones Que nos rodean Y que nos quedan Esa nueva Conciencia Nos revela Como la fortaleza Construida Originalmente Para protegernos Del dolor Intenso Mantenida En el tiempo Se ha convertido En un refugio Cómodo Desde el que No necesitamos Relacionarnos Ni responsabilizarnos De los que nos quedan Ni implicarnos En su cuidado Un abrigo Desde el que No aceptamos La vida Con todo Lo que nos depara Esa cruda Realidad Nos ayuda A descubrir Poco a poco Que las personas De nuestra familia Viven dos duelos El del ser querido Que ha muerto Y el de la parte De nosotros Que no ha estado Disponibles Todo ese tiempo El descubrimiento Nos impulsa A salir del refugio Ocuparnos De sus necesidades Y reconocerlos Como iguales En el duelo Algunas personas Años después De la pérdida Piden perdón Por esa ausencia Por el daño Que han podido causar Les hace bien Y resulta reparador Para las relaciones Ahora El testimonio De este apartado Dice Cuando murió Mi hija A los 12 años Me lancé A un pozo De desesperación Pregunta ¿Cómo iba A sobrevivir A tanto dolor? Tiempos De insomnio De parálisis De rabia Contra todo el mundo De confusión De estar fuera de mí Después de dos años Pedí ayuda Dos años Más de terapia De duelo Grupos Y talleres Me parecía Que no saldría De aquello Cuando un día No sé exactamente Cómo ni por qué Sentí en mi interior Como si se abriese Un espacio Como si Germinase una semilla Como si apareciese Una paz Una sanidad Que me invadieron El corazón Y me aportaban Una dirección Con una sensación De sentido Que no podía verbalizar Que me daba Una chispa De esperanza Aquel espacio Me empujaba A mirar Hacia adelante Y a volar A no tener Miedo Del futuro A respirar A pleno pulmón Al mismo tiempo Me sentía Acobardado Tantos años Inmersos En la añoranza En la culpa En la desesperanza En la comunidad De la depresión Ahora si puedo Llamarla así Que me protegía En el derecho Que como Una respetable Persona En duelo Tenía para no cuidar De mis hijos Ni de las personas Que me quedaban Ni de mí mismo En aquel pozo Podía no amar La vida Dejarme llevar Maldecir Y decidir No vivir Poco a poco Se fue haciendo La luz En mi interior Al darme cuenta Que Quererla a ella Significaba Decidir vivir Cuidarme Y cuidar De los que me quedan Que sus recuerdos Cada uno de ellos Tenían que convertirse En un aliciente Para estar Más implicado Más presente Y para eso Tenía que salir Del pozo Luchar contra Aquella parte De mí Que se había Convertido fácilmente En una parte Resentida Ausente Apática Y malhumorada En aquel momento Percibí Que el peor enemigo Que tenía En mi duelo Era yo mismo Y que ella Me empujaba A mirarme Como nunca Me había mirado A mí mismo Termina Testimonio El tercer apartado De este subtema De transformar Nuestras relaciones Se titula Descubrir Que el dolor Nos une A sí mismo Aquí también Viene un comentario De la autora Posteriormente Viene un testimonio Y termina Con el comentario De ello A sí mismo Pues les pido Una disculpa Por el fondo Que se escucha Pero es igual Algo que no puedo Controlar O está en mis manos Bueno Y el texto Dice como tal Lo siguiente En los primeros momentos De la pérdida Seguramente Te hacías Esta pregunta ¿Por qué A mí? Era como Ponerte Ante la vida O ante Dios Reclamando justicia Te parecía Que no te tocaba Que tenías Una suerte Distinta A los De los demás Que la vida Era injusta A medida Que has ido Prestando Atención A tus defensas A tu enfado A la culpa Y has podido Comenzar A mirar Tu experiencia Con cierta Distancia Te das cuenta De que A tu alrededor Hay muchas personas Que están pasando Por lo mismo Esa realidad Ya la conocías Pero al principio No te ayudaba A saberlo El dolor Era demasiado Intenso Y tu mirada No podía Depositarse En otra cosa Que no fuese Tu dolor Por tu ser querido Ahora Puedes dejar Atrás Esa etapa Más egocéntrica En la que Solo podías Mirarte Al ombligo Ha sido necesaria Durante un tiempo Pero ahora Puedes alzar La mirada Y Reconocer A los que Comparten La misma Vivencia Que tu Y darte cuenta De que eso Puede darte Esperanza Y aliviar Tu sufrimiento No te servirá Si no lo puedes Compartir También con los demás Y a continuación Pues viene Lo que es El testimonio El testimonio Dice lo siguiente Siempre He sido Una persona Muy creyente Mi fe Ha sido Para mi Una fortaleza Y a pesar De lo que Me ha pasado Sigo creyendo En la bondad De Dios Y en la Trascendencia De la vida Cuando estaba En el hospital Con mi hijita Enferma Los primeros días Del ingreso Rezaba Cada día A Dios Para que no Me la quitase Le hacía promesas Le suplicaba Con todas mis fuerzas Sálvala Por favor Usa tu poder Para curarla Solo es una niña Haría lo que fuese Por ella Al cabo de unos días Empecé a conocer A los otros padres De la edad Y a sus hijos Me sorprendió mucho Yo no sabía Que había tantos niños Con cáncer Y entonces Los incluí En mis oraciones Pocas semanas Después Murió La niña De la habitación De al lado Lloré Con su madre Las dos Abrazadas Ese episodio Me hizo pensar Mucho Me di cuenta De que no existía Ninguna diferencia Entre mi dolor Y el suyo Y me sentí Muy egoísta No me enfado Con Dios Si muere El niño De la habitación De al lado Mientras cuide De mi hija Esos sentimientos Me provocaban vergüenza Le di muchas vueltas Ya no sabía Que rezar Hacerlo solo Para mí Me parecía Un gesto Un poco miserable Cuando tomé Más conciencia De que mi dolor Debía ser El mismo O similar Con independencia De quien fuera El fallecido Dejé Aquellas plegarias Egoístas Y abracé A toda la humanidad Que vive La pérdida De un hijo Dios mío Haz que nuestros hijos Se salven Pero si eso no es posible Ayúdanos a vivir Con el dolor De su pérdida Dios mío Haz que mi hijita Sobreviva Pero si eso no es posible Ayúdame a vivir Y a superar El dolor De su muerte Termina el testimonio Y continúa la autora Esta toma de conciencia Sobre el impacto Del duelo En todos los seres humanos Sin excepción También es una evidencia De la naturaleza Interdependiente Del sufrimiento Cuando dejamos De estar secuestrados Por mi dolor Podemos conectar Con todas las personas De la tierra Que en ese momento Están sufriendo Como nosotros Aquella mujer Que vive En una cabaña De un poblado africano Y que acaba De perder A un hijo Tiene exactamente La misma vivencia Es como si Estuviésemos Compartiendo El mismo dolor En un mismo cuerpo Esta revelación Que es como una bofetada Nos sitúa Ante lo absurdo De buscar respuestas Individuales Al sufrimiento De nuestra pérdida El posesivo Mío Producto De la ilusión De que somos Independientes Choca Contra la realidad De la comunicación Entre los hombres Y cada Vicio De contenido Y cada vacío De contenido En esta última etapa El duelo Asume Su dimensión Interdependiente Ya no te haces Preguntas Tan centradas En tu propio dolor Sino Preguntas Que expresan Amor Por los demás Tu compasión Por el sufrimiento Del mundo De todo el mundo Y aunque no Encuentras Las respuestas Puedes depositar En tu corazón Y dejar Que lo Ablanden Pregunta ¿Por qué Tiene que morir Un niño pequeño? ¿Por qué Hay quien Pierde a su madre? ¿Qué sentido Tiene el sufrimiento Del mundo? Y termina Este subtema Ok Pues vamos a Continuar con la lectura De este noveno capítulo Que se titula Volver a casa Experimentar El crecimiento Y la transformación Del libro El mensaje De las lágrimas De la autora Alba Payas El cual es una guía Para superar La pérdida Por un ser querido Y este subtema Se titula La importancia Del amor Y al igual Que en otros Apartados Pues viene Una frase Y Que es Resalta Y un testimonio La frase Nos dice lo siguiente No podemos Proteger A nuestros seres Queridos Solo podemos Amarlos No podemos Proteger A nuestros seres Queridos Solo podemos Amarlos Y E inicia El texto Con un par De cuestionamientos Los cuales Dicen lo siguiente Por que Ha muerto Como es posible Son preguntas Que nos hacemos Desde la parte De nosotros Que cree Que lo puede Controlar todo Esa máscara Ilusoria De impostor Que nos Hace sentir Omnipotentes Seguros Invulnerables Al fin Y al cabo Tenemos nuestra Casa asegurada Nuestras propiedades Comida Y Por que No la salud O los hechos Fortuitos De la vida No en vano La sociedad Hace un gran esfuerzo Por conservar Nuestras vidas Individuales Y crecemos Pensando Que eso Es una certeza El duelo Nos revela Que nuestra capacidad De proteger A las personas Es limitada Por más Que luchemos Para que sea Ilimitada Y por más Que nos enfademos Cuando descubrimos Que no podemos Controlarlos Todo A medida Que nos Desprendamos De nuestro enfado Con la vida Y o con Dios Descubrimos Una verdad Que nos habla Y nos ensancha El corazón No podemos Proteger A nuestros seres Queridos Solo podemos Amarlos No he podido Protegerlo Se convierte En No lo he amado Lo suficiente Cuando examinamos Nuestros asuntos Pendientes Tendría que haber Estado Más Con Ella No me He despedido No me Atrevía A estar Allí Tendría Que haberle Pidido Perdón Por tantas Cosas Nunca Le dije Que lo Quería Ha muerto Mi hijo Y creo Que en realidad No lo Conocía Es entonces Cuando nos Damos cuenta De que Hemos pasado Demasiado Tiempo Centrados En Otras Cosas Y No hemos Aprovechado El tiempo Que teníamos No hemos Estado Ahí Porque Estábamos Trabajando O demasiado Inmerso En nuestro Mundo Y en Nuestras Quimieras O con Una presencia Ausente Cansada O exigente Las relaciones Que teníamos Con nuestro Ser querido Eran Poco Reales Ya que Nos relacionábamos A través De nuestras Máscaras De impostores Con frecuencia Establecemos Relaciones No con La realidad Del otro Sino Con las Expectativas Que tenemos Sobre Él O ella Es un Amor Basado En la Posesión En las Exigencias De cambio Te quiero Pero tienes Que hacer Lo que te digo Portarte bien Estudiar Servirme Es una Relación Basada En la Utilización Del otro Una Relación Instrumental Y A continuación Viene un Testimonio El cual Dice Lo siguiente No He pasado Suficiente Tiempo Con él No he Invertido Tiempo En conocerlo En disfrutarlo Solo Lo reñía Y le exigía Logros El resto Del tiempo Estaba Demasiado Ocupado Trabajado Demasiado Distraído Con mis Aficiones Me Justificaba Diciéndome Que tenía Que sacar A mi Familia Adelante Pero ahora Creo que En realidad Era como Una adicción Al trabajo Y ganar Dinero Alimentada Por la Ilusión De que Él Fuese Lo que Yo No He Sido Y Que Tuviese Éxito Seguridad Y Reconocimiento Ahora Soy Consciente De lo que He estado Demasiado Ocupado Creando Seguridades En las que Mis sueños Respecto A él Pudiesen Hacerse Realidad Y no Descubriendo Quién Era realmente Mi hijo Y cuáles Eran sus Sueños Termina Testimonio Continúa La autora Cuando Tienes Expectativas Sobre Las Personas La relación Se orienta A controlarlas Con el fin De conseguir Aquello Que esperas De ellas La prueba Inequivoca De ese amor Instrumental Es que Cuando No nos Dan Lo que Queremos Nos sentimos Decepcionados O enfadados Muchas Parejas Acaban Separándose Entre reproches Y ataques Fruto De ese amor Instrumental Que Paradójicamente Se manifiesta Cuando Uno de los dos No da al otro Lo que necesita Te quiero Si te quedas Te odio Si te vas Y termina Este apartado Amar Es ayudar A crecer Al otro Y dejarlo Partir Podemos Establecer Relaciones Libres Con los demás Cuando Las únicas Expectativas Que tenemos Sobre ellos Son Conocerlos Y amarlos Y la única Exigencia Que nos Hacemos Consiste En ayudarlos A crecer Y a desarrollar Sus capacidades La amistad Nunca puede Estar basada En las Expectativas En la Utilización Del otro Es el misterio Del amor Y su fuerza Cuando Dejamos De relacionarnos Con la Representación Fantasiosa Que nos Hemos formado Del otro Y lo vemos Y lo aceptamos Tal como es Ya nada Nos puede Decepcionar Nuestra capacidad De proteger Al otro Es limitada Cuando Aceptamos Esta realidad Y renunciamos Al deseo De control Podemos Concertar Con el hecho De que Nuestra capacidad De amar Es ilimitada Entonces El amor Adquiere Una fuerza Expansiva Capaz De atravesar Barreras Del espacio Y del tiempo No importa Que hayan Pasado Más O menos Años Ni la distancia Que nos Separa Aunque sea La muerte O los muros De rechazo Y desamor Que el otro Pueda construir Nosotros Podemos Seguir Amando El duelo Nos impulsa A abrirnos A la realidad Humana De manera Incondicional A abrazar A toda la creación Y disfrutarla Sin querer Utilizarla Es entonces Cuando podemos Empezar A aprender Amar De otra manera A continuación Viene un testimonio El cual Está dirigido A una hija El testimonio Dice lo siguiente Hija mía En tu cumpleaños Perdón Es tu cumpleaños Y desearía Abrazarte de nuevo Y enseñarte Todos los regalos Que he recibido De ti Ya que Eso ahora No es posible Intentaré Seguir compartiendo Esos presentes Con quienes Los necesitan En lugar De brazos Que suspiran Por abrazarte Me has dado Brazos Para acercarme A otros padres Que han perdido A un hijo En lugar De ojos llenos De pena Por no poder Verte crecer Me has dado Ojos Que pueden Admirar la belleza De cada nuevo día En lugar De oídos Que añoran Escuchar Las palabras Te quiero papi Me has dado Oídos Que han aprendido A escuchar A otros Que tienen El corazón Roto En lugar De labios Que no quieren Más que besar Tus lágrimas Me has dado Labios Que me han enseñado A decir Entiendo Tu dolor Yo he estado Donde tú En lugar En lugar De un alma Sin dirección Ni propósito Me has dado La esperanza De que existe Un lugar Eterno En el que Todos nos Encontraremos De nuevo Algún día En lugar En lugar De ser un padre Que se toma Todos estos regalos Termina Termina Subtema Es el que se llama Recuperar la esperanza Y es el último No volverá Entonces Pregunta Que fuentes De esperanzas Vas a tener Puedes hacer Algo Para recuperarla Como Se alimenta La esperanza La respuesta Es compleja Porque ella misma Tiene que negarse Para poder existir La verdadera esperanza Es la que se produce Justamente Cuando no hay Ninguna esperanza Cuando parece Que todo se hunde Cuando no hay Señal De ningún puerto Ningún faro Que nos marque El camino De la misma manera Que en la expresión Profunda del vacío Aparece La materia En la aceptación De que somos débiles Encontramos La fortaleza El aceptar Humildemente Nuestra pequeñez Nos hacemos Grandes Al aceptar Humildemente Nuestra pequeñez Nos hacemos Grandes También En la aceptación Incondicional De nuestro duelo Surge Surge Una fuente De confianza Y de amor Esto Lo hemos visto En este capítulo Antes de pasar Continuar Hay una frase Que resalta Aquí la autora La cual dice La verdadera esperanza La verdadera esperanza Es la que se produce Cuando no hay Ninguna esperanza Se nutre Con un acto De fe Rendirse A la experiencia Del duelo Con el compromiso De hacer el camino Con toda la conciencia Con toda la conciencia Posible Repito La frase resaltada Que dice La verdadera esperanza Es la que se produce Cuando ya No hay ninguna esperanza Se nutre Con un acto De fe Rendirse A la experiencia Del duelo Con el compromiso De hacer el camino Con toda la conciencia Posible Y ya Continuamos Con el texto Y vienen Unos apartados Que inicia En forma general Que dice Recuperamos La esperanza Cuando Nos damos cuenta De como el duelo Nos ha empujado A descubrir Quienes somos En realidad Y experimentamos Cambios En nuestra identidad Recuperamos La esperanza Cuando Somos conscientes De que seguimos Amando Y siendo amados Y de que Podemos mantener Viva la relación Y continuar Extrayendo Lecciones Y aprendizajes Recuperamos La esperanza Cuando Compartimos Nuestros recuerdos Y nuestro dolor Con los demás Sin resistencias Ni miedos Y experimentamos La interconexión Profunda Entre todos Los seres humanos Recuperamos La esperanza Cuando Reconocemos Un giro En la orientación De nuestros valores En la vida Posiblemente De ideales De ideales Más superficiales Y banales A otros Más perdurables Y profundos Recuperamos 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 la esperanza Cuando Percibimos Que nuestro sufrimiento Y el ajeno Tienen una razón De cero Aunque esta No se encuentre Al alcance De nuestra mente Analítica E intelectual Recuperamos La esperanza Cuando Aprendemos De nuestra capacidad De nuestra capacidad De amar Es limitada Y que Sean Cuales Sean Las circunstancias Siempre Constraveremos La capacidad De responder Con un gesto De amor Veamos El texto De una persona Que afronta Su muerte Y comparte Sus fuentes De esperanza El texto Dice Lo siguiente Los efectos De mi cáncer Los efectos De mi cáncer Son muy limitados Mi cáncer No puede Anular Mi capacidad De amar Ni puede Destruir Mi esperanza Ni corroer Mi gran fe Mi cáncer No puede Comerse Mi paz Ni destruir Mi confianza Ni matar La amistad Que siento Ni borrar Los buenos recuerdos Ni silenciar Mi coraje Ni invadir Mi alma Ni simplificar La vida eterna Ni siquiera Puede llegar A rozar Mi espíritu De hecho Los efectos De mi cáncer Son muy limitados Ahora Continúa la autora Cuando piensas En el final De este camino Resulta evidente Que recuperarse No es la palabra Adecuada El duelo No es una enfermedad De la que esperas Rehacerte Para regresar Al estado funcional Que tenías antes Las personas Que se encuentran En este punto Lo explican Como un empezar A mirar el futuro Sin experimentar Su historia Como un peso Entorpecedor Sino más bien Como una fuente De energía Y una guía La nueva vida La nueva vida Con sus cambios Ofrece la posibilidad De continuar Honrando al ser querido Dándole cabida Y al mismo tiempo Reforzando la propia Identidad renovada Por la experiencia Explorar Explorar y vivir Lo que es más real Para ti Hacen que tu vida Resulte más intensa Más significativa Cuando surgen Las preguntas Existenciales Y espirituales Todo el trabajo Realizado Te aportará La lucidez mental Y la sensibilidad Del corazón Necesaria Para buscar Las Respuestas Y decidirás Que quieres vivir De acuerdo Con lo que has Descubierto De ese modo Te responsabilizas A ti mismo Y pasas de ser Espectador A sujeto propio Puedes apropiarte De tus circunstancias Y convertirlas En co-criadoras De tu vida Aunque no puedes Cambiar Lo que te sucede Puedes decidir Como lo vives La vida Entonces cobra Peso Y profundidad Y a continuación Viene un testimonio Y con este testimonio Termina este capítulo Número 9 De este libro De la autora Alba Payas El cual se titula El mensaje De las lágrimas Una guía Para superar La pérdida De un ser querido Y está Editado Por la editorial Pai 2 El testimonio Dice lo siguiente Cuando murió Nuestro hijo De una enfermedad Fulminante Todas las creencias Religiosas De mi familia Se pusieron En duda Sabía que podía Aferrarme A la esperanza De que volviéramos A encontrarnos También Sabía que una parte De mi No podía creerlo Que era incomprensible Y que aquel Dios Era injusto Incluso El sádico Que se lleva A niños Y jóvenes También Tuve que luchar Contra la tentación De dejarme llevar A sentir Me abandonado Y víctima De una vida Y un Dios Implacables El proceso De transformación Incluye Mi reconciliación Con un Dios Que no Escucha Las plegarias De unos padres Que no Acepta Intercambios Ni negociaciones Darme cuenta De mi dolor No es distinto Al que sienten En este mismo momento Miles de padres En todo el mundo Rendirme A la evidencia De que no sabemos Si habrá Reencuentro Y que no lo sabré Hasta que me muera Ya sea cual sea El resultado final No puede condicionar Como decido Orientar mi vida Cuando acepto Este reto De cambio Responsable De mi vida Y de quien soy yo Siento que el amor De mi hijo Sigue vivo Que continúa Queriéndome Y yo Aceptando el reto Le demuestro Como lo quiero Esto Más que cualquier otra cosa Me da la esperanza De que me observa Desde algún lugar Termina testimonio Y termina El capítulo Número 9 De este libro Gracias por acompañarme Hasta aquí Y pues igualmente Te pido una disculpa Por los ruidos Que se escuchan Digo que Trato de ocupar Mis tiempos libres Que tengo Entre el trabajo Y la familia Y mis actividades Cotidianas Pero Con mucho gusto Comparto este material Contigo Que tengas Un buen día Y nos escuchamos Y vemos en el siguiente Audio y video Hasta la próxima